¡Suscríbete al canal! Para eso está el vídeo de hoy Ahora mismo, en este momento Van a proceder a ver quizás El vídeo más largo Un momento, ya que tenemos autotune pues lo ponemos ¿No? Aunque últimamente va un poco Como el culo, pero bueno El vídeo más largo en la historia del canal Horas y horas de remediación Y metección de culo De cartas, sí En realidad no Bueno, ¿y por qué dirás esto? Pues mira, tampoco vamos a arrollarnos mucho porque Es lo que hay, ¿no? O sea, he desaparecido Durante una semana, pero no lo miremos por ahí ¿Vale? No estaba muerto Estaba reservando energías, ¿vale? Estaba preparándome para este momento Se llega el momento De la esta, no puedo decepcionar a mi maestro ¡Mutenros y calvo cabrón! ¡Yo! Yo iré a... Yo te protegeré y seré el mejor Revivador de cartón del mundo ¿Por qué todo este rollo? Me estás ya... Mucho texto, ¿qué me estás condenado? Bueno, pues si os metéis al juego Actualmente Os encontraréis la cantidad De veintitantas rayitas Lo cual son muchas rayitas Bueno, eso fue ayer Hoy no tanto, ¿vale? Pero bueno ¿Y qué pueden traer esas rayas? Pues las rayas traen La nueva caja De Deep Emotion Que puede ser Sin lugar a dudas Bueno, un poquito más de dramatismo Ya que estamos, ¿no? Que puede ser Sin lugar a dudas La caja Más putamente textón En la historia del universo Casi 100 páginas De explicación en Word 50 diapositivas En PowerPoint Texto, explicación Habilidades rotas Y mucho más En el capítulo de hoy Y de ¡Wow! Cómo no voy a meter edición En este vídeo Porque ya tengo bastante Con grabarlo Aquí ya vamos del tirón Como mucho silencio Es que se cortan Y ya está No vamos a ir aquí Con las estas Deep Emotion Es la primera Me encaja Que sale después De la salida De los correduelos Y está aquí Para decirte ¡Eh! No le has metido Esa puta mierda De críos Te voy a absorber Hasta el alma Te voy a chupar Todo el cartón Fijaros que tan exagerado es Que directamente Yo lo que voy a hacer Bueno, puedo abrir La página por aquí Lo que voy a hacer Es usar este navegador Para mostrar las cartas Porque si tuviera Que explicar Y hacer lo típico Que hago en las reviews De que te saco la wiki Diciendo pues mira Le falta ¡Pum! Ese cartón Y te saco la wiki De Yu-Gi-Oh! Porque sabéis que a mí me gusta Mucho la wiki De Yu-Gi-Oh! En general está muy bien hecha Y me gusta mostrarla Pues si tuviera que hacer eso Actualmente Yo creo Que necesitaría Como Siete u ocho Pestañas Cada una Con veinte O treinta cartas Abiertas Para explicar En plan Imposiburu No se puede Entonces Hoy vamos Tryhard Hoy se viene Hoy vamos a meter El podcast Ya lo he dicho por Twitter Y alguna gente está el meme Esperando el podcast Yo ya sé Que es Medio meme Que yo hago las reviews Muy largas Porque quiero explicar Hasta el último combo posible O si hay arquetipos Que no hay Cristo Que sea capaz de entenderlos Como el puto arquetipo De Magic Key Porque ¿Qué es ese texto Tan imposible de entender? Nada Yo te lo explico Luego a lo mejor No sabré jugarlo Pero explicarlo Te lo explico Y si que es verdad Que conforme se va desarrollando El juego Y últimamente Mucho más ahora Lo que si que hay Es que cada puta carta De las cajas Suele ser explicable Quizás no se juegue Pero explicable puede ser Y es así Y en esta caja No solo se cumple Esa condición Hasta el punto De que ya ha ignorado cartas Porque yo creo Que las únicas cartas Que no puedo explicar Son el Green Sweeper este Específicamente Y ya Y quizás También las de World Chalice ¿Qué adivinen? No las voy a explicar Porque mucho texto Y ya me aburrí De tanto procedaje He pedido a gente Que me ayude con los arquetipos Porque no los puto entendía Se vienen arquetipos complejos Ahora mismo Por cierto Disfrútenselo Porque los de Speed Se van a comer Speed En su máxima expresión Esta caja Es la definición Obligatoria De mucho texto Entonces Disfruten ese meta Yo mientras tanto Estaré corriendo Entonces Esa es la que hay ¿Vale? Pero poco más Yo explico el cartón Y ya estaría Bueno Es que el problema Que tenemos ahora mismo No es solamente El hecho De que la caja Traiga mucho cartón Y muy explicable Porque Si A la hora de la verdad Trae muchos arquetipos Ahora los mencionaremos Sino el hecho también De que han salido Ghost Guild Que trae un montón De cartas Pero eso es solo Quizás de un arquetipo ¿No? No Lo importante es Las habilidades de Blue Ice Y tal Habilidades super rotongas Si es que esta caja Es que piquija Perfecto Todo lo malo De Duel Links Mucho texto Inaguantable Que no hay Dios Que lo soporte Reciclaje infinito De combos y combos Y habilidades Absolutamente rotas Que te lo hacen todo ¿Y sabes cuántas De esas tenemos En este vídeo? Tres Tres habilidades Que te hacen Hasta el desayuno Por las mañanas Uy voy Que ilusión Y yo voy a tener que jugar Toda esa ponzoña O no O no Porque ya veis yo Me desaparezco Y me desaparecí Dos semanas prácticamente Pero bueno Es necesario Para que no muera Este es el gran resumen Entonces Vamos a comernos Este maravilloso podcast De Brock De forma no irónica He puesto Muchica de Hearthstone Pero de chill Porque vamos a hablar Y aparte Es que esta caja Es preciosa Porque Es que no solo Te trae arquetipos Y a veces Incluso solo una carta Solo una carta Para un solo arquetipo Sino que además Hagas lo que te hagas De que quieras hacerte De esta caja Sea cual sea Para mucha gente Que le ha tirado Todo el gemoncho A las A las A los Rush Duel Y como mucho Ahora mismo tendrán Exagerando un montón 8000 gemas Y yo Lo normal es tener 5000 Para ese tipo de gente Esta caja Se cuarta Cero Cuando salió Sevens Todo el mundo Se puso súper pesado Porque no salió Caja de Speed Y esta caja Es como la de Queréis gastar Toma cabrón Te vas a comer Toda la vida Todos esos mazos Que ves en el Dueling Meta Que tú dices 68000 gemas Y 85 dólares Si claro Los cojones Y también Vamos Mi primogénito Mi casa Y mi alma Vamos Puestos a pedir Pide Pide Si total Vamos Es que esa sola hostia Pues eso Todo hoy Todo hoy Todo ese tipo de mazos Va a ser espectacular Si es que Si es que Hasta Hasta te lo dije Bueno aquí dices Estelas Pero yo me imagino Que querría decir Estels Estels Yo creo que a lo mejor El que ha escrito esto Lo ha escrito un poco rápido Y se le ha ido la plapa Pero bueno Si es que hasta Te lo dice la puta caja Que por cierto Esto está filtrado Me lo han filtrado a mí Para nada Buscando en Google Te sale Pero bueno Mira como los Reckless Los sin corazón Los roban tus gemas Buscando 3 R En todo Porque la caja Es maravillosa Porque te trae Arquetipos de una sola caja Que le metas dinero Por habilidades super rotongas Que te van a hacer todo Y que si te encuentras Le vas a pillar asco Y además Si te quieres montar Cualquier mazo Sin exagerar Cualquier mazo De esta caja Le vas a tener que meter Tres vueltas Es que es increíble En fin Dicho eso Si me ven mirando El 90% del video Vaya Es que ahí está El powerpoint Bueno El video de hoy Está particiado por Frown Que me hizo Un maldito word De 95 No 77 más 5 Páginas Vale Entonces Explicando todo Porque yo de altergays No sabía Y ahora explicado Pues ya sé Ese es el gran resumen Y bueno Hay algunas cosas Como las subtubers Que si que las probaron En el master Pero no pasa nada No pasa nada Si hay tiempo de sobra Si total ¿Quién necesita dormir? ¿Me aguantará la cámara Con toda la memoria Para dos o tres horas de video? No lo sé Ahora lo veremos En fin Por eso Si me ven mirando para allá Imaginaos que se vea Quería poner la cámara ahí Pero entonces me di cuenta De que tampoco Se veía peor De noche ahí se ve mucho peor Entonces nada Están mirando para el lado Y como yo pongo la cámara Pues yo miro para allá Imaginaos que estoy mirando al juego O que estoy mirando a vosotros Guapos Porque vamos Os vais a hinchar a ver mi cara No vais a ver mi cara Los dos semanas que no he subido La vais a ver toda ahora En fin Deep Emotion Alias Le tienes que dar tres vueltas A todo Más cartas rotongas Más skill rotongas Y tal Hecha para recordarte Que Speed Duelce existe Y que te gastes las gemas Aquí también Y tú te dirás Yo a qué trae Pues trae mucho Mucho y de muy todo ¿Qué trae? Pues mira Tiene Blue Eyes Neos Jubel World Legacy X-Force Diverso Fusión Paleo Magiquei Las Wtubers O Evil Twin Altergeist Y algo más Ah bueno Y esta Lapestos chongas Se supone por cierto También que esto no lo he mencionado Se supone que La caja de Halloween Esta caja Hace referencia a Halloween Y al cumpleaños de Kaiba Entonces Muy bien hecho ambas Porque en la primera Te sale un dragón blanco Que eso es de Kaiba Y además Es el Blue Eyes Abyss Dragon Que tiene un pedazo de caderas Que te da mucho miedo Porque sabes Que va a traer La rule de 34 Los furros Y no puedes meter el nombre En Google Sin encontrar eso Entonces infunde miedo Y eso está ahí En el espíritu de Halloween Yo no sé a que señores Le pareció buena idea Ponerle un pedazo de culo Que flipas al Blue Eyes Pero bueno Espectacular Muchas gracias por nada En fin Empecemos Como ya sabéis Empecemos con las Staples Porque Bueno Staples Cartas sueltas Tipo Cosas de ese tipo Vale Y en esta caja Digamos que hay bastantes Staples y cosas genéricas Es lo que podríamos decir Venga Y por qué no empezamos Con las Staples Y las cartas genéricas Con nuestro amigo El Bailer de Efecto El Trapo Es hombre No sé si lo sabían Por cierto Vamos a ver Esta caja Mira que la caja Tiene cosas Y cosas de las que hablar Como por ejemplo Las tres habilidades Que te hacen hasta la comida Pero bueno Cuando te vas a hablar Sobre esta caja ¿Qué es lo que te encuentras? Comentarios y comentarios Diciendo F Bailer Huntraffs llegó Es el fin de Duellings Ah imposible Lo que sea Y yo solo puedo reírme Y decir Ja 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 Ya pasó igualmente No podéis huir Entonces es lo que hay Si que es verdad Que el Mother Yu-Gi-Oh O sea El Mother Yu-Gi-Oh Se define Todo el mundo Distingue Old Yu-Gi-Oh Y Mother Yu-Gi-Oh Que se puede decir Como Pero vamos Que no es tan sencillo Como invoco monstruo Un ataque y paso turno En la intro de Zexan Habéis escuchado La primera intro de Zexan Que dice Y tú pues eso ¿Vale? Pues eso Pero en juego Todo el rato ¿Vale? Pues en algún punto Entre medias Hay que marcar una línea Que decir Vale Y mucha gente dice Que esa fue Con la introducción De las Huntraffs Yu-Gi-Oh Es el único juego Que tiene tanto texto Y tanto combo Que literalmente Es obligatorio Crear cartas Si o si Para pararlo De forma inmediata De cualquier manera Y con cualquier forma Y eso es lo que se llama Las Huntraffs Bueno Trampas de mano O lo que sea Y mucha gente Dice que cagó Que cagó El juego Las Huntraffs Actualmente En Yu-Gi-Oh Duel Links Si que tenemos Algunas Huntraffs Pues la más común Es tienes La lanza Que eso siempre El Crusadia Lanza a este Que si que se ha usado Un montón Y a veces Algún loquito Te jugaba El Dedecrow Pero vamos Esos ya son Los que le sobra El puto dinero Por todos los lados Bueno Pues sobre todo El tema Del F.Bailer Todo el mundo Sabe que hace Que hace El F.Bailer Y va a ser Bastante gracioso Porque cuando Seguramente Sacan la caja Muy al principio Te vas a encontrar Muchos loquitos Que te van a perseguir Con esta carta Hasta cualquier parte Incluso en el baño Cagando Pum Cartón ¿Por qué? Porque todos los decks Actualmente Pues tienen Un one card combo O lo que es peor A skills En cuyo caso Es absolutamente Imparable Pero bueno Ya hablaremos de eso En el futuro De las skills En fin El caso ¿Qué es el F.Bailer? Es una carta Que durante la main phase Una handtrap Tenía efectos De un monstruo Y además Es un tuner De nivel 1 Luz Cuidado Que eso Va a hacer Que lo puedas Meter en Duellings ¡Qué divertido! ¿Estamos en la época De Last Blossom? No lo sé Sinceramente La verdadera cuestión Punto de opinión ¿Vale? No pasa nada Porque además Me lo ha apuntado No pasa nada Porque si se llega Al punto En el que Se juega Con la Ash Blossom Y tal El juego Dará tanto sida Que todos Estarán jugando O Rash Duel O Master Duel Entonces No hay problema Porque Speed Ya estará muerto O sea Muchos dirán Con la llegada De F.Bailer Llegan las handtraps A Duellings Pues mira Si llegan Que se muera el juego Ya está Si es que me da igual Ya están los Rash Duel No necesito mucho más Hay mucha opinión Enfrentada Y yo personalmente Opino que no es para tanto De momento ¿Por qué? Hombre Duellings Nunca ha sido como el TCG Aquí juegas 20 cartas Y la posibilidad De que una handtraps Te bricke Es mucho más alta O sea Eso siempre estaba ahí Y siempre estará Es que Vamos Hay cartas Que no se juegan Como Dark Hole Y cosas por ese estilo A pesar de que Puedes salvar muchas partidas ¿Por qué? Porque a veces Meterte una estable Para una situación específica Te suele brickear Mucho más Y aparte Si que es verdad Que el juego está tirando Hacia un punto Muchísimo más desbalanceado Que es las habilidades Que las habilidades No se pueden encadenar nada Entonces Ahí está el combo Man ¿Qué quieres que te diga? Y por ese contexto Es por lo que las handtraps Nunca han terminado De triunfar En Duellings Y realmente Es normal Tú dirás Joder Pero es que Ash Blossom Pero mira mi man Si es que realmente ¿Para qué quiere buscar? Y cosas así Tiene 20 cartas Yo creo que se puede llegar A un punto En el que Duellings Estén más rotos Que el TCG Bueno de hecho Siempre lo ha estado O sea No hace falta ser un genio Compara los mazos Con principios De la época sincro Del TCG Con sus putos Bueno es que En esa época Así que es verdad Que estaba el portal De los 6 a 3 Y tal Pero bueno Da igual Un poco más adelante Y tal O compárala Con la época XYZ Que Un 2500 Por 3 niveles 3 Era puta Que ofertón A lo que era Al principio De la época XYZ Con el mazo De nomato Que se conseguió Uno de los pocos Tier 0 del juego O sea No hay color Siempre lo estuvo Siempre lo estará Ya está Lo que pasa es que va Más rápido Pero bueno ¿Y F.Bailer Parará eso? Hombre Yo opino que de momento No Sobre todo Repito Por la cantidad De habilidades asquerosas A las que no les vas a poder Encadenar nada Pero bueno En otro orden de cosas Tenemos ahí el Mind Control Que tú digas Puta Pero Mind Control No estaba ya en el juego Hombre Mind Control Siempre ha sido Un tremendo cartón Le robas un monstruo al rival Y vale Que sí Que no puede atacar Ni nada Ni ser tributado Pero vamos Que por poder Puedes usar su efecto O usarlo como material De cualquier cosa Sí que es verdad Que la invocación Link Nunca ha triunfado Muchísimo En Duel Links Más allá de Arquetipos específicos Como pasó por ejemplo Con los sincro Que nunca Nunca se ha llevado Fuera de Arquetipos O sea siempre Si te encontrabas Algún Link Era algo Mazo Aposta En plan Por ejemplo De Code Talker Con habilidad rotísima Salaman Grey Tenji Y tal Cosas así Entonces liberarte De los bichos No es tan común Y cosas de ese estilo Mind Control A priori puede parecer Un pedazo de cartón De la mega hostia Y yo no te diría que no ¿Está Plerotonga? Yo te diría que sí Si no fuera por otro motivo Y te voy a explicar por qué Y es por eso Por lo que vamos a utilizar El buscador este Y lo vamos a ver Como podéis ver Esta estable Fue sacada En la estafa box Volumen 6 Y desde entonces Lleva ahí Y lleva un cojón de tiempo En el juego Entonces Cuando una estable Es buena buena Y de verdad Interrumpe Y sirve Aunque sea de paga caja La sigue usando la gente Como pasó por ejemplo Con el Book of Moon Como pasó en su momento Con Bueno si es que ya no Pamos muy atrás Pero bueno Con eso Y a veces hay cartas Como el viento este de mierda Que te para el ataque a la mitad Y te niega efectos O el mind control El Book of Moon en su momento Se jugó un cojón Y esas no Y el mind control tampoco Entonces Es lo que me hace dudar Si de verdad Es buena estable O no Que bueno Ser ser Es buena Si no Te voy a decir que no Pero que lo jugara la gente No lo sé Y repito Tienes por ahí Dark Hole Entonces No lo sé Si que es verdad Que lo que se va a poner Muy de moda ahora Por las nuevas cajas Por las nuevas Arquetipos Va a ser los monstruos de No puedo ser seleccionado Vale Eso si que se va a poner Muy de moda ahora Entonces No lo sé Yo te diría Que es un pedazo de cartón De la hostia Yo te diría Que es incluso mejor Que F.Bailer En este mundo Luego ya Si se le paga la pirola F.Bailer siempre estará ahí Pero Pero el hecho De que estuviera en pagacaja Y que no se usara Es lo que hace pensar Uff A lo mejor ni se juega Y eso es lo que me Lo que me Llama la atención Vale Y por lo que lo dejo ahí De todas formas Si te salen copias Que no te Que no te sienta mal Es mucho mejor Que otras staples Que te vas a encontrar Por ahí Aunque no mejor que esta Vale Esto es un paleozoic En esta caja Hay soporte a paleozoic Y explicaremos Los combos De los paleozoic ¿Se podría explicar Más adelante Con su arquetipo? Sí Pero Actualmente La explicaremos Mejor como staples Tú dirás Mucho texto Yo te lo resumo Es un karma cut Que se le puede tirar A cualquier cosa boca arriba Y ya está Y aparte Las cosas chingonas Estas de los paleos De que te cagan Un 1200 Que no es afectado Por monstruos Y tal Es la definición Pura De Estable Vamos Y aparte Eso Es que hay mucho Hay mucho más Que explicar No Yo creo que si se acaban Utilizando De las cartas Que más se va a utilizar Son estas Actualmente A ver Descartar una carta Jode Sí ¿Sabes qué jode más? Una habilidad Que te mete Ocho cartones En el cementerio Entonces Yo creo que va a sobrar Cartas un poquito Un poquito Para descartar ¿No? Además que todas las habilidades No te permiten Jugar staples Sin ningún problema De las nuevas rotas De las nuevas habilidades rotas Entonces Eso Y a vosotros Estaréis pensando Maldita sea Yoa Qué pena Que ahora no salga El nombre De Kazuki Takahashi En las cartas Lo sé Porque ahora Solo tiene que decir El estudio DICE Que el estudio DICE Tuve Tokio Konami Y un señor Que no sé quién es Y si es Sevens El estudio que hace Sevens Pero quitando eso ¿Qué tiene eso que ver? Nada Pero es para que estés pendiente Ya llevamos 20 minutos Sigues ahí Aún queda mucho vídeo Y si sigues ahí Por lo menos Quítate la mano del pantalón Que aún queda mucho vídeo Repito Bueno Que si es necesario explicarlo Pues un Karma Kud Que se lo puedes tirar a campos A movidas raras Para evitar Que es esta Yo qué sé Si es que no No hace falta explicar mucho más Y aparte En trampa chingona Y total Ahora lo veremos En fin Vamos a pasar ahora Por un chorrongo de cartas Bueno Es que esta caja Es graciosa Porque se nota mucho Cuando Konami Quiere vender una caja Entiéndase por Wow Te voy a quitar Vender la caja Sin ningún remordimiento Haciendo Wow Y ese wow ¿Qué es? Meterte staples De la Selection Box Entonces Esta caja Tiene 3 staples De Selection Box Entre las que se incluyen El nuevo Kaiju Bueno El nuevo Kaiju El Kaiju que estaba Hace un cojón de tiempo ya El Radiant Vamos El Radiant No me acuerdo exactamente En que Pagacaja Estaba Pero bueno En Pagacaja Volumen 6 también Bueno pues ahí está A ver Es el Tercer Kaiju Del juego Y algunos Los dieron Los dieron Free to play Si lo utilizas Como Kaiju Pues Lo que hace Es que remueves Dos contadores Para cagar un 2800 Que no puede ser usado Como sincro Tal En fin Curiosamente Te lo digo porque Yo fui de los loquitos Que lo intento ¿Vale? Es el Kaiju más útil En el mazo de Kaiju puro Que tú dirás El mazo de Kaiju puro A la verga Eso existe Y yo te respondo No Pero Yo que sé Es una curiosidad ¿Vale? Si hablamos únicamente De Kaiju Pues muy bien por ti Lo único para lo que se va a usar Es para quitarte de en medio Monstruos Bien chingones Y en el caso de Duel Links En el caso de Mazos OTK Como puede ser Yo Senju Que se puedan permitir Algunos de estos Así que Pues sí Pues eso Y ya está Como no hay Kaiju Puro Como mazo meta Pues ahí lo tienes Si hay otros Kaiju Si son Free to play No hace falta hablar mucho más del tío Y del Cerberus también Madre de puto dios Cerberus Yo que lo tenía en la cuenta Donde Donde Suría a subir los mazos Era La definición pura de ¿Sabes lo típico Que te metes en el extraday Y luego no usan nunca? Pues era este señor Y estaba en Cagacaja también Y Venga ya Es que Pagacaja 6 Para hacerlo Para hacerlo un poco diferente Pagacaja 6 Muy bien Bueno El caso Bueno Pues ya tenemos Cerberus Para la gente del pueblo Y no para la gente con dinero Ya está Ese es el gran resumen Tampoco es que sea el megapollón Yo no lo he usado casi nunca Pero bueno ¿Qué hace exactamente? Porque a lo mejor algunos ni lo saben Pues que cuando invocas por link Descartas una carta Destruyes un monstruo invocado especial En la mainzone Y si está conlazada Robas una Como todos los nightmare Y los monstruos conlazados No se puede estirar por efectos Y ya está Ese es el gran resumen Lo llevas Para petar Bichos de main Y ya está Ese es el gran resumen Nada nuevo Lo que sí que es nuevo Y es relativamente gracioso Vale Corte momentáneo Porque he visto que solo había Para 56 minutos de grabación Y Ja En fin Vale ¿Por dónde vamos? Seguimos Vale Lo que es gracioso Es la siguiente carta Y es que porque técnicamente Se podría considerar Soporte de World Legacy Pero Bueno World Legacy no Perdón Sí bueno World Legacy Iba a decir otra cosa World Challenge Pero no Es World Legacy Pero el World Legacy Como todos sabemos Es mucha fumada de porrito Y a veces tiene cosas Muy raras Y entre ellas está esta carta Que Curiosamente Ya estamos entrando En unas cantidades de texto Que no se ve bien Entonces Si lo amplío Tampoco te creas Que se ve perfecto así Pero bueno El caso Es graciosa Porque realmente Es relativamente estable Porque bueno Se hace con 3 monstruos De nivel 3 Y tal Si cae ¿Cómo? Es que tengo algunas cosas Pero bueno Si se invoca por link No es afectado por efectos de monstruos Si usas este monstruo De diferentes estributos y tipos Petas todas las cartas En el campo Y si tu ponente invoca cosas De la extra deck Invocas un World Legacy Entonces A ver Debo decir que A pesar de que pueda ser Relativamente sencillo Invocar Monstruos de nivel alto En el juego Ya actualmente Lo gracioso es Que funciona Pues por habilidades Rotongas O por lo típico Arquetipos Pero bueno En esas Compartir No vamos a hablar Mucho más Sobre esta carta Pero que conste Que está ahí Yo que sé Puede ser que algún mazo De forma random La pueda utilizar O sea Ser no afectada Por esto de monstruos Y petar todas las cartas Si llega a pasar Pues está graciosa Y tiene big cantidad De pum pum Entonces Eso está gracioso Pero bueno Como ya habéis visto La calidad de las staples Va decreciendo Y tal Y otra de las cartas De las que querría hablar Que técnicamente Forma parte De lo que ahora Llamaremos El Civerse Fusion Link Entre comillas Podría decirse Que es de ahí Pero no realmente Entonces vamos a Echarle un vistazo Que Yo la veo un poco Como carta suelta Que es el Proxy F Magician Porque te muestra Los respetos En fin Esta cosa Es bastante buena Dos monstruos de efecto Sin más Y tal Depende de si tu mazo Pues puede cagar Muchos bichos O no Típica carta de combo Que utilizas Para hacer Diferentes pasos Y demás O sea Te permite invocar Por fusión Sin polemización Y sin nada De tu campo Y si lo invocaste Y si invocaste Monstruos Donde apunte Ahora veremos Como en Civerse Es relativamente Posible hacer eso Bueno Creo que Civerse Se caracteriza Por una cantidad Increible De monstruos de efectos Que me cago De gratis Pero bueno Invoca ese especial Un monstruo Con 1000 de ataque O menos En general Quizá no es tan potente Actualmente Pero en un futuro Puede estar bien Y de nuevo Se puede utilizar En Fusion Link Magician No Magician Fusion Link Civerse Yare yare No sé el nombre Exactamente Yo lo he llamado Civerse Fusion Y ya está Pero bueno Yo lo destaco Ahí está En fin Bueno Es que a veces Me escribo hasta los diálogos Entonces Eso Ya terminamos Con las cartas sueltas Hay alguna otra carta Por ahí Por la caja Que podría ser suelta Pero meh Si no No vamos a acabar Putamente nunca Comencemos Con los arquetipos Y esto es gracioso Porque vamos a comenzar Por los arquetipos Que a mi me gusta categorizar Con el nombre de Solo me han dado Una carta suelta Pero habilidad super rota Que lo hace todo Entonces cambio el juego Completamente Esa es la categoría Y tú dirás Joder Que categoría Tan terriblemente específica ¿Cuántos mazos hay En esa categoría? ¡Tres! Tres mazos Entran en esa categoría Pero bueno Bueno Por si no lo sabéis Han salido actualmente Un montón de habilidades Super rotongas Tienes las habilidades De Kaiba Actualmente Que son gratis Y algunas peñas Lo están intentando jugar Pero bueno También tienes las habilidades De Que han dado Para Jaden Jubel Y todo ese tipo de cosas Ahora Y para Playmaker Ahora lo miramos ¿Vale? Pero sí Espectacular Como eso entra Y lo primero Obviamente Del que tenemos que hablar Es de nuestro amigo Blue Eyes El cual ha recibido Un cartón Solo un cartón En la caja nueva Yo sé que te han dado Unos cuantos alternativos Vale Bueno De hecho Explicar el contexto De Blue Eyes Te lo explico en un segundo Bueno No sé si lo tengo por ahí Ahora hay tres alternativos Ya está Contexto explicado Ahora hablaremos De la habilidad En fin La nueva carta Es esta La de Blue Eyes Abyss Dragon Se supone que hace referencia A que es el cumple de Kaiba Y como Kaiba es millonario Pues tienes que explotar Y pum Sacar dineros ¿Te la podrían haber dado gratis? Sí No lo sé Ya mencionamos Por qué hay algún furro De Konami por el suelto Pero bueno Es el dragón De los sueños húmedos De Kaiba Y de cualquier furro Pero no es tan mal monstruo Vamos a ver Muchos resúmenes De efectos Porque como podéis ver Las cantidades de texto Que hay en las cartas De Duel Links Actualmente Ya son inaguantables Entonces para explicar Que hacen directamente Ya te las tengo que resumir A secas En fin Que cuando se invoca especial Ahora veremos Como Bueno Realmente tampoco hay muchas formas De invocar la especial Quitando la habilidad Como este revol Que ahora lo veremos Pero bueno Imagínate que la invocas Con la piedra Tengo aquí el buscador Sí Va Es que se me cierra Tío Blue Eyes Imaginemos que la invocas Pues por métodos lícitos Como puede ser La puta piedra De los sabios De los anciens Y todo esto ¿Vale? Pues cuando se invoca especial Buscas Cosas ¿Qué cosas? Polinización Y el ritual de Chaos Max Y durante el line phase Pues añade un dragón De nivel 8 o mayor Eso es gracioso Porque dice Cualquier monstruo En general Dragón Y eso incluye cartas Como el levionero Pero veremos Como ahora poco importa Porque la nueva habilidad Solo te deja Jugar monstruos de luz ¿No? Entonces Si está en el cementerio Que está en la parte interesante Se puede esterrar Y todos los dragones De nivel 8 o mayor Ganan 1000 de ataque Bueno Hay por ahí un Blue Eyes Que te penetra doblemente Con grandes cantidades De boom boom Entonces Esos 1000 de ataque Está muy bien Estas habilidades Solo funcionan Si Blue Eyes Está en el campo O cementerio Y no es tan difícil Y ahora veremos por qué Pero Como el nombre Es muy largo Procedamos a llamarla Blue Eyes Waifu Eso es más fácil de recordar ¿Vale? Blue Eyes Waifu Entonces Vamos a hablar De la habilidad Super Rotonga De Blue Eyes Y cómo se puede utilizar En esta situación Maldita sea ¿Dónde está la habilidad? Esta La de Blue Eyes Dimension Esta de aquí A ver Gracias a la nueva habilidad No es necesario Ni llevar polimerización Ni las cartas de fusión Eso briquea mucho Mi man Suficiente Aparte la habilidad anterior Ya te permitía agregar polimerización De putísimo gratis Y lo único Y lo único que tienes que hacer Es mandar a Blue Eyes Waifu No va a suceder No va a suceder Monster Reborn Desde tu deck Entonces envías esta carta Pum La revives Ala Polimerización O ritual Y un 2500 En fin A partir de turno De turno 2 Me pone aquí Bueno da igual Cualquiera carta Gracias a esto Gracias a esta habilidad Y a este combo Casi cualquier carta De Chaos Max Dragon La puede sacar Instantáneamente Porque recordemos también Que la habilidad Que Bueno no se saldrá por aquí Pero bueno El ritual te permitía Aquí La de Chaos Form Te permitía utilizar Blue Eyes Desde tu cementerio Entonces envía la Envía la carta De la mano Envía la waifu Recoge el Shisha Shose Con el Shisha Shose Rives a la waifu Te agregas La carta de ritual Por ejemplo Agregas la carta de ritual Y si tienes Chaos Max En mano Pumba 4000 A ver Aunque la habilidad Solo te restringe A monstruos de luz Con nivel Que te especifica Con nivel Os dejo aquí La vida otra vez Sigue siendo La cosa Muy absurda Porque a pesar De que te pidan Nueve ladrillos Ya no son ladrillos Porque se pueden invocar De la mano Sin ningún sacrificio Porque eso está últimamente Siempre de moda Entonces el mazo nuevo Pues te va a llevar Tres Blue Eyes Tres Alternative Tres Perdón Tres waifu Y el Spirit Este Spirit of the White En cualquier variación Que veas Todo esto Teniendo en cuenta Que ahora tenemos Tres copias De la melodía Del dragón Que se despierta No me acuerdo Como se llama Melody of Awakening Dragon No se si saldrá por aquí Parece que no Pero bueno No tiene mucho misterio Para robar Todo Y la habilidad Te permite llevar Estables Entonces Maravilloso Ahí tienes El combo Y esta es Habilidad Super Rotonga Que te lo hago dos Para recordar Un poquito a la gente Quiero recordar Que el Blue Eyes Chalks más Dragon Es un 4000 Que no se puede petar Por efectos Y además Inflige doble de daño Penetrante Y puede llegar a ser Un 5000 ahora Entonces Buena suerte con eso Necesitarías invocar Pues hombre Con 4000 Necesitarías invocar Un bicho De 2000 y pico Para no morirte No 3000 3000 Más de 3000 Para no morirte En esas situaciones O sea que si pones Muro de laberinto Te ataca Y te mueres igual Una cosa espectacular Bueno Y poco más Realmente Eso es todo En cuestión de Blue Eyes Si es que Con una sola carta Pasemos a Vamos a dejarla Eh ¿Dónde está loco? Mira que solo tengo Tres pestañas Pero bueno Pasemos a Solo tengo una carta nueva Pero skill rota Parte 2 Neos Jubel La nueva carta De Neos Jubel Aunque Si Sorprendentemente Eso parece que va a ser Un arquetipo De alguna forma o manera Y tú vas No pega ni con cola Habilidad rota Ah bueno Me callo Entonces si La nueva habilidad Que te da La nueva carta Que hace referencia A este Mazo de Neos Jubel Es este El Neos Klugert Que bueno Es una fusión De Jubel Normalita O sea Tampoco Tampoco Es mucho Si batalla Esto en Duel Links Vale En TCG hace otra cosa Bueno Es 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 una fusión De 3000 Con el efecto Descafeinado Del Jubel Ya está Es ese gran resumen Si batalla Inflige igual a la mitad El ataque del monstruo Y si deja el campo Invocas a Neos Wiseman Ignorando sus condiciones Sencillito No No tiene mucho misterio Ahora hablaremos De Neos Wiseman Y tal Pero vamos Que Lleva un cojón De tiempo en el juego Tampoco tiene mucho misterio Vamos a hablar De la habilidad Que es lo más Lo más importante Bueno Pues la nueva habilidad Eternal Bond Además de poder invocar A Neos y Jubel Sin tributar Tiene un ligero plus Que es que Si invocas un monstruo Jubel Normal o por volteo Lo puedes Puedes setear Su evolución Enviando esa carta Al cementerio Desde fuera de tu deck Y También debo recalcar Que puedes Flipearla Puedes Ponerla boca arriba En ese mismo turno Y además Si haces eso Bueno Si invocas a Neos También O a Jubel Cualquiera de ellas Puedes añadirte O bien Neos O bien Una super poli O contacto milagroso Super poli Desde tu deck Y Miracle contact Desde fuera de tu deck Porque obviamente No queremos las cartas Que briquen En fin Entonces El mazo Pues va a terminar Llevando tres Jubel Y gracias a A la habilidad En un turno Pues podrás sacar Jubel tres O La nueva fusión Se ha cerrado O la nueva fusión Pues dependiendo De la situación Que quieras Que quieras Eso Porque la skill Dice Cada vez que invocas O volteas Un Neos O cualquier monstruo Rubel Jubel Y no parece Tener restricción Entonces Si eso lo dice La habilidad Pues vale Pues ya está No sé En fin Tres Jubel Tres Neos Un Wiseman Y una super poli Y muchas estables Y quizá estratos Pero No creo que estratos Y bueno Si existe alguna carta Que es capaz De buscarte Jubel Que no sé Si existe Hombre Están las cartas Estas ahora De Nightmare Pain Y todo eso Pero esos son De los CG Eso va aparte Vale Bueno Vamos a recalcar Lo que hace Nuestro amigo De Neos Wiseman Que es que No puede ser Estudia por efectas Y además Su placer Es un efecto Me lo he apuntado mal Vale Y para más placer Su efecto No está nerfeado En Duel Links Entonces Si que inflige Bueno Que lo que hace Es que cuando Ataca con un monstruo Inflige un daño Igual al ataque Esta vez No es al ataque La mitad del ataque Es al ataque A secas Es de las pocas cartas Que se ha olvidado de nerfear Y recuperas esa vida Entonces Ea Pues ahí lo tienes Meta o no Pues hombre Quizás Habilidad super rotonga Ya sabemos como funciona Lo bueno Lo bueno Que tiene estabilidad Que es muy buena Para farmear Porque solo saca Jubel y Pum Farmeado O Kluger Pum Farmeado Entonces Es un buen Camión Defensivo Vale Y ahora vamos a pasar A la tercera parte Aunque es un poco variación A mi me gusta llamarla No tengo únicamente Una carta de soporte Pero si una skill rotísima Parte 3 Ciberso fusión Vale Vamos a ver Si Ciberso tiene Un chorrongo De habilidades de fusión De cartas de fusión Y por qué Si se supone que Ciberso Está basado en Links Pues bueno Son un conjunto de cartas Que empezó a jugar Playmaker Como Boss Monster Cuando no dejaba Usar el Firewall Dragon Porque lo banearon En el TCG Y como en esa época Todavía no se aclaraban Que mierdas Tenía que jugar Yosaku Pues Sumazo se convirtió En una mezcla rara De distintos tipos De invocación Entre las que se incluye Péndulo Excepto Péndulo Por cierto Y entre las que se incluye Ritual Que de hecho Ya tenemos en el Duel Links Diverso ritual Entonces Es un arquetipo Bastante Perdón Bueno Ni siquiera es un arquetipo Es algo random Llamémoslo así Es algo random Que obviamente funciona Por skill super rotonga Que ahora hablaremos Pero como esta vez Si que no tiene Una sola carta Vamos a empezar Explicando Las bases De como funciona Esta mierda Empezaremos explicando La carta de fusión Luego Explicaremos Las propias fusiones Y luego los motores Que permiten esas fusiones Entonces La propia carta Que te permite Todo esto Packetage Porque realmente No es un arquetipo Es una movida Que puedes meter En tus mazos Y verso Y ya está Que de nuevo Viendo la habilidad Te cagas vivo Entonces bueno Mala suerte Pero Si Que es la Cinex Fusion Esta Tampoco es nada Del otro mundo Vale Yo leo el pdf Por si no me leo En fin Expliquemos las bases Para entenderlas Antes de que estas Acaben completamente Rotas por la nueva habilidad Vale A ver Lo único destacable De la carta de fusión Esta de Cinex Fusion Es que Bueno es una carta De fusión estándar Vale Y lo único destacable Es que si no tienes Monstruos en tu extra En la zona De monstruo extra Vamos Puedes usar un Ciber Solink Del cementerio Como uno de los materiales Y esto da Para muchas jugadas Como ahora Ahora veremos Vale Entonces ¿Qué fusiones tienes? Pues tienes dos fusiones La Big Boss Big Paputo Que te obliga A utilizar la habilidad Y la Me cago en Dios Es que Es que Voy a cerrar esto Porque estoy hasta el nabo Y la La genérica Hay una genérica por ahí Que se llama Diplerex Ginebra O no sé qué movida Vale Bueno en fin Este es el monstruo insignia El Civerse Clock Dragon Que se hace con Clock Wyvern Que ahora explicaremos Y un monstruo Link Su efecto no es Nada del otro mundo Y es que Descartas cartas Igual al Parece que se llama Rating Es algo que nunca Entendí yo Como se llamaba Vale Pero bueno El número del Link Eso vale El rating del Link Que utilizaste Y gana 1000 Pues por cada carta Hasta el final del turno Pero otros monstruos No pueden atacar Y luego tiene un efecto Protector Que es donde entra Lo que yo dije al principio Del vídeo Que se va a ver mucho A lo largo de De esta review Que es de que Los monstruos Link No pueden ser ciudadanos Por efectos de cartas O ataques Mientras este monstruo Este boca arriba Bueno en este caso Es también de ataques Pero da igual Una cosa graciosa Que lo veo así Super random Y apesta anime Es que si tienes Si esta carta Toca el cementerio Por el efecto De una carta De tu adversario Puedes añadirte Una magia Desde el deck Una La que quieras No tiene ninguna condición Una spell Entonces Eso está gracioso Ahora veremos Como funciona Con el clock wiver Y demás De hecho veremos Como hay prácticamente One card combos Con la habilidad Super rotonga Pero bueno Vamos a suponer Que no quieres cagar eso Y quieres cagar otra fusión De civerso Un poco más Eh Que se hace con simplemente Dos civersos Pues Puedes sacar Al Al ginebra este Que tú dirás Yo se llama Se llama quimera No Se llama ginebra Ya está En fin Que lo que hace Es que si tributas Un monstruo Tu BSE no puede activar Ni más jesitrampa Durante la battle phase En plan anciller Y si es invocada Por fusión Y toca el cementerio Recuperas Un monstruo civerso Excepto el mismo Y la fusión Vale Ya está Entonces ¿Cómo soporteamos esto? Hay un par de links Que soportean esto Siendo el más obvio El clock ¿Cómo se llama esto tío? Vamos a ver Esto es clock Espartol Espartoy O Esparto 1 Bueno Vamos a llamarlo Esparto 1 Bueno Pues tienes este El Esparto 1 Que se hace con dos monstruos diversos Madre mía Dos monstruos diversos ¿Yo así incluye las fichas? Ah Lo estamos empezando A pillar Bueno Este es el buscador De la fusión Si es invocado por link Agregas un La fusión Desde tu deck Y luego Si además Invocas especial Un civerso Donde apunte Puedes coger un civerso Nivel 4 De tu cementerio Y revivirlo Ya empezamos a ver ahí La movida Eso sí Con sus efectos regados Y restricción Y luego también Tienes otro Un poco más Este es el que te busca Las jugadas ¿No? Y luego hay otro Que te la recicla Que es el A ver si lo encuentro Porque además Me suena que es N Y eso era una puta mierda Que es este El clock lizard Ah El clock lizard Es una carta De estas de De recovery Lo sacrificas Y vuelves un monstruo De fusión De tu cementerio al extra Y luego lo invocas Desterrando materiales De tu cementerio Y ya está No tiene mucho misterio Y los monstruos Pierden ataque Y ya Ese es el gran resumen Entonces Entonces ¿Cuáles son los monstruos? Hombre Quitando el mondongo De monstruos El mondongo De monstruos Diverso Que se pueden invocar Especial Para fusionar O lo que sea El más destacable Y obvio Porque básicamente Es obligatorio Es el clock wyver Que no vamos a explicarlo Mucho por encima Es un nivel 4 Que cuando se caga Normal o especial Cagas una ficha Ya está Entonces Vamos a Vamos a explicar El combo De hecho Os voy a sacar Una captura Por aquí Y así Podemos ver Un ejemplo De Un ejemplo De Un ejemplo De combillo Quitajiazo No me interesa Vale aquí tenemos Un ejemplo de combillo Que no tiene mucho misterio Las cartas Se concentran Muy fuertemente En invocar por fusión Con clock wyver Y Yo que se He puesto por ejemplo La backup secretary Pero vamos Que inserte Cualquier civerso Que se invoque especial Vale Cualquiera puede servir Pues ya tienes asegurado La fusión Tochonga Como Pues invocas Al clock wyver Invocas al token Del clock wyver Haces link Con el señor Esparto Uno Invocas Tu civerso Bueno Te busca la fusión Pero invocas A tu civerso De cualquier movida Random Y como has invocado Un civerso Ahí pues Reives al clock wyver Y fusionas O fusionas Directamente O fusionas Directamente Con la carta Que tengas en mano O alguna movida En fin En medio de estos combos Pues podrían entrar Cartas Como puede ser También el proxy F magician Que os he dicho antes Y tal Todo esto pues Para ayudar a invocar Al Al civerse En el caso Del proxy magician Serviría para invocar Al dragón Tochongo En caso de que no tengan La carta de fusión Y cosas por ese estilo Pero bueno Esta es la teoría Estas son las bases Pero Que Me palpo De mucha información Que sería Duel Links Sin una habilidad Super rotonga Que te haga Todo el trabajo Y en este caso Tienes Fusión Clop Clop Que como siempre Tiene la puta Movida La puta tontería Esta de De Hitotsu Futatsu Mitsu De Playmaker En la que Tu ves la habilidad Y dices Madre de Dios Solo con una Ya está rota Imagínate con tres Porque si Todas las habilidades De Playmaker Tienen que tener Tres efectos En fin La habilidad Dice Que si llevas La fusión Tochonga Específicamente La fusión Tochonga De pago De caja Si no No Si no eres Un Peasan Y no puedes Utilizarla Haces Cosas Que cosas Pues Tres cosas Específicamente Hitotsu Lo tienes que decir así Vale La primera Es de búsqueda Y en general Consistencia Devuelves un Civerso O la magia de fusión Y puedes añadirte El Clockwiber Bueno El Clockwiber O la magia de fusión Wow Ya empezamos fuerte Solo con eso Ya vamos bien Porque como has visto Como hemos enseñado Con el combo Con eso Vas Cojonudo Pero bueno Vale El caso Futatsu Segundo efecto Conviertes Un monstruo normal Que yo me imagino Que servirán fichas Como podemos ver Clockwiber Caiga una ficha Entonces eso Y lo conviertes en X-Tack Reviver Que X-Tack Reviver Cuando se usa Por Link Que hagas un Civerso Desde el cementerio Entonces prácticamente Solo con respirar Podrías Devolver un Civerso El que sea Si no importa Invocas normal Clockwiber Conviertes su ficha En Stack Reviver Haces un Link 2 Que puede ser Perfectamente El señor Que te permite fusionar Sin necesidad de fusión Ni nada Lo cagas Y como Stack Reviver Te revive Un Civerso Pues entonces Revives al Clockwiber Y podrías revivir también A Stack Reviver Ya que estamos Total Si te sobra Y ahí tienes pues Un Link 4 O fusiones Y ya está Es lo que hay Todo esto Combinando con otras cartas Como el Civerso Que descartas Una y revives Uno O cualquiera De los que hemos visto En esta caja Ahora mismo Vamos bien Vamos bien Pero espérate Que es que Hay un Mitsu Y tú Joder macho Si es que solo con 0.25 Lo que estoy leyendo La habilidad ya está rota Y es que esto es la hostia Porque imagínate Que tú fusionas Y obviamente Pues te queda Un montón de mondongo En el campo Porque claro Es que la habilidad Está tan rota Que te sobra Un montón de mondongo Entonces Ahí es donde entra La habilidad Que tú coges A dos monstruos diversos Los que quieras De cualquier Si da igual Ah no Que es que Ay dios Que es dos monstruos Cualquiera Yo pensaba Que era antiverso Vale Ay dios Que cosa más rota En fin Vale Lo que estaba diciendo Que tú coges Dos monstruos cualquiera Y los transformas En dragón a oscuridad Y luego Añades un decode Talker Desde tu fuera De tu deca Al cementerio Y tú dirás ¿Es esto referencia Al yaoi De playmaker Con revolver? Efectivamente Todo en Brains Es una referencia Del yaoi Al yaoi Sobre Revolver Porque No me acuerdo Cómo se llamaba Pero si meto Barrel Yo confío En que salga Mierda Ah Ah No me acuerdo Vale Eh Si Se llama Borrel Perdón Borrel Dragon El Borrel Dragon Furious Dragon Este de mierda Que lo habréis visto Un trillón de veces Se invoca con Dos dragones Normalmente Normales y corrientes Fusión Oscuridad Como la habilidad Entonces Te sobra ahí Has hecho todo el combo Polini que sombra Un chorrongo De cartas Por ahí O la fusión Pues mira Pon Y fusionas Y cacas un 3000 Que puede petar Un monstruo Y una trampa Y una carta Del rival Y encima Espérate Una carta A un monstruo Una carta Que bien Y encima Si se peta Puedes coger Un monstruo En la oscuridad De tu cementerio Y cagarlo especial Eso si Sin efectos Ah Cojonudo Como el puto Deco de talker Que me pone La habilidad Del cementerio Sobra Sobran efectos Sobran muchos efectos Solo con esto Estaría bien Si le sumas esto Pues bueno Venga vale Pero es que Me cago en Dios Es que Dios Que cosa más Que divertida La skill Porque vamos Te deja sacar La nueva carta Del Civerse Clock Dragon Con una sola carta Ya que Te desbriqueas Toda la mano Con el primer efecto Con el segundo Preparas todo el campo Con el stack reviver Y Con el tercer efecto Es más loquito Porque te permite Cagar cartas Que ni siquiera Tienen que ver Con tu arquetipo Yo De verdad Te juro que soy El único que piensa Que de esta habilidad Le sobran Dos de los tres efectos Y aún así Seguiría siendo buena No lo sé No lo sé Pero bueno Y ya hemos terminado Con las habilidades Con los mazos De wow Mira como la habilidad Me lo hace todo Papá A estas alturas De la review En otros vídeos Habríamos terminado ya Pero como esta caja Tiene más cantidad De texto Del que tenemos De civilizaciones Antiguas Enteras Aún quedan Tres arquetipos Muy textones Y tres No tan textones Entonces vamos a ir Tercalando Arquetipo textón Y arquetipo no textón Y así hasta llegar Al final del vídeo Perdón Dos, tres textones Y dos no textones Porque no voy a explicar World Chalice Porque me da pereza Entonces va a ser Textón, no textón Textón, no textón Textón Y ya Ese es el gran resumen Es que si no Va a ser todo muy heavy Entonces vamos a empezar Explicando Lo que se supuestamente Supuestamente Es el arquetipo Protagonista de la caja Y el cual tiene Tantísimas Putas Cartas Dentro Como fuera de la caja Y es para llorar Que es el arquetipo De Altergeist Bueno Yo te dejo esa carta Pero como es un arquetipo Nuevo A pesar de que Hay algunas cartas Que ya estaban en el En el juego Como la que te busca Trampas Y el sincro Y demás movida Realmente nunca se Se llegó a ver Completamente Entonces Vamos a explicarlo De nuevo Altergeist Es Es una cosa Muy graciosa Porque realmente Tiene Más cartas Free to play Que en caja Pero Pero Como vas a necesitar Tres copias Si o si De las cajas UR Aún así Te sigue saliendo Ultra caro Entonces Lo han atado Ahí bien Lo han atado Ahí muy bien Para que pague Si o si Quizás De forma no irónica Si se juegan Yo que sé Imagínate que a la que tiempo Se juegan 10 cartas Pues a lo mejor 7 son free to play Pero esas 3 Todas en caja Y todas caras En fin Como ya he dicho antes Aquí veremos Algunas Que Que a pesar de que Tiene cartas nuevas Tiene Ahí Vale Que no la encontraba El Altergeist Mayonet Este Tiene cartas Como el buscador De mages Y trampas Y un sincro Junto con otras trampas Y el túnel Al que tipo En cajas anteriores Que esa es otra También hay que decirlo Pero bueno Vamos a partir Para explicar el mazo Vale Pues Altergeist Es un mazo campero Que se basa En negar efectos Y hacer cosas cochinas Con trampas Y los mismos monstruos Además de cagar Mucho bicho Recupera Mucho bicho Muchos tienen efectos De cuando dejan el campo Y esos efectos Normalmente Suele ser Recupera Otro bicho Del cementerio Es como Gouki Pero en cementerio Y he visto mucha gente Que estaba esperando Con mucha ansia Este arquetipo Y yo te juro Que no sé por qué No sé por qué Porque su llegada Solo traerá miseria Gris Asco Y gritos de baneo Hasta el oblivion Pero bueno Como sería habitual De cualquier mazo De mucho combo Y además Que no te deja jugar Entonces Pero bueno En fin ¿Alguien dijo Tres copias de carta Insignia en caja? Esta Bueno Pues vamos a empezar Explicando las cartas De la caja Luego hablaremos De las cartas Que ya están en el juego Y luego de las cartas Que trae Ghost Girl ¿Vale? En este caso Vamos a empezar Con la Primichisi O whatever Que se hace Con dos altergates Y su efecto Lo que hace Es que durante la Durante la main phase Puedes sacrificar Un altergates Lo cual te permite Hacer todo el mondongo De efectos que tienen Los altergates Muchas veces De cuando se van Al cementerio E invocar otra Desde el deck A donde apunte la carta Y si deja el campo Recuperas un altergates Del cementerio Acostumbrados a ver Lo de Y recuperas un altergates Del cementerio Es bastante común ¿Vale? Entonces Vamos a hablar De quizás Tu posible Playmaker O carta core Porque tiene Un removal Bastante cabrón Que es este El altergates Melusik Que bueno Puede atacar directamente Y si inflige daño Ah bueno Creo que ya está A tres Por cierto Por default En el juego O sea Saben lo que hay Me encanta De hecho Muchas cartas De esta caja Han empezado ya Directamente a tres Que eso es Chefkis Pero bueno En fin Lo que hace Es que puede atacar Directamente Y si inflige daño Lo que puede hacer Es joderte El farmeo a ghost girl Pero quitando eso Seleccionas un monstruo Y lo envía al cementerio Lo cual es un removal Que jode muchísimo El mandar directamente Pues toca las pelotas Pero bueno Cuando deja el campo Te buscas un altergates Excepto ella misma Acostumbraros a eso De si me voy Hago cosas Que suele ser Buscar un altergates Y otra cosa Y otra carta también Que tienes Es el silky toys este Que es que Una vez por turno Como quick effect Entonces lo puedes usar Durante el turno Del rival Puedes devolver un altergates Excepto el mismo A la mano Y una carta del rival Y si deja el campo Pues recuperas Una trampa altergates Entonces Vamos a pasar Un poco por encima Por las cartas viejas Que como ya dije Anteriormente En Duel Links Ya había cartas Pero vamos Que la única útil Seguramente sea La marioneter este Que te permite Buscar trampas Directamente E invocar cosas Desde el cementerio Ya está Aunque También También se podría Llegar a utilizar Las trampas Bueno Están por aquí Todas Y no sé Cual es cual Pero Tengo el dibujo Aquí tienes las dos Que están actualmente Esta y esta Vale Entonces Tienes la trampa Que revive y protege Junto a la Trampa monstruo Que protege Tus trampas O el sincro Y tal Que niega ataques Y se puede revivir Pero bueno Que no es la gran cosa Vamos a hablar Directamente Que además Lo tengo en mayúsculas Cartas que dará Ghost Girl Las cuales no son pocas La mega putísima madre Esa es mi descripción ¿Vale? Entonces Estas cartas Te las da Ghost Girl Ya sea En el evento O leveando Confíen ¿Vale? Confíen en mi Puente de que te las da leveando Miami me lo confirmó Pero Pero fuera bromas Confíen En que te las da leveando ¿Vale? Porque están filtradas Ya me dirás Donde mierdas Te las va a dar Si no En fin Entre ellas Está el Estia Que esta es de evento Por cierto Estia va a ser Tu fuente de daño Si apuntas Al Si apunta al Link 3 Porque se convertiría En un 3600 Además de ser Un negador de cartas Sacrificando Un Altergeist Al que apunte Y si deja el campo Busca Busca un monstruo Lo cual Es bastante buena Para ser free Si ya digo Si muchas de las cartas Que te da Ghost Guild En su farmeo O como subida de nivel Que bueno Hay subidas de nivel Confirmadas Porque el puto juego Ahora te spoilea Que te dan al subir de nivel Arruinando un poco El propósito De los desbloqueando Pero bueno Yo me cierro los ojos Y digo No veo Y ya está ¿Vale? En este caso no Porque tengo que hacer la review Pero en fin Y no voy a hablar Ni de las habilidades Loco Que le den por culo Fraun me las explicó Pero paso Es que si no Nos vamos a tirar aquí Toda la noche En fin La otra carta Que te da Ghost Guild En el evento Es esta El Altergeist Manifestation Que resumiendo Muy por encima Revió un Altergeist Y te permite Recover una trampa De la mano Si ya la estierras En tu cementerio Recovery 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 Aparte A uno En el cambio a carta Me encanta Como este arquetipo Ya tiene cartas A tres y a uno Es una cosa espectacular Tienes el Personal Spoofing Que básicamente Te permite buscar Cualquier carta Altergeist Perdón Cualquier Altergeist Monstruo De tu deck A cambio de devolver Una carta Altergeist De tu mano O de tu campo Al main deck Bastante útil Porque si te van a jugar aquí Semen Barria Mirror Force Pues la activas Y recuperas bichos O bueno En general Coges lo que quieras Si tranquilo Mi man Que con Altergeist No vas a tener No vas a no tener Lo que quieres Si con tanta búsqueda Recovery Y demás En fin Y ahora veremos Que hay algunas Que son la mismísima Maldad Como el multifollador Pero bueno Ahora hablaremos de eso Esta es de cambio a carta Vale Subida de nivel confirmada Hay dos cartas De subida de nivel confirmada Que es el Kun Terry Este Que básicamente Se invoca especial Cuando se ataca Un monstruo Altergeist Niega el ataque Y además Puedes serciar Una carta de control Del oponente Y le niegas El efecto Mientras esté boca arriba Y luego La mega Maldísima maldad Que mucha gente Ha dicho Que menos mal Que está como subida de nivel Porque sería una forma indirecta De nerfearla a uno Y tal Pero bueno Que es el Multifollador El multifaker Que básicamente Se invoca especial Si activas una trampa Excepto Durante El damage step Y si la cagas Efectivamente Si la invocas especial Puedes invocar otro Astergate de tu deck Excepto el mismo En posición de defensa Y como detalle curioso No niega los efectos Del bicho que invoca Espectacular Bastante Bastante combo extender Y hay filtradas Otro par de cartas Que no están confirmadas Por Konami Pero seguro Las da por subida de nivel Fuente Konami me lo confirmo Confíen ¿Vale? Que son La de Altergeist Failover Que básicamente Te permite invocar Un Altergeist Desde la mano Si destruyen otras cartas Por efecto Y puede venir Para recuperar un monstruo Vamos a ir rápido Porque Altergeist Recovery 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 O busca 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 No tiene mucho más misterio Ya hemos invocado Y enseñado los links Que son los que te hacen Todo el mondongo Y ya está Y también tenemos Al Fijalak Este Que su resumen Tiene más texto Que su propio Que su propio efecto Porque es súper jodido Entender Pero síganme ¿Vale? Es hasta cierto punto sencillo ¿Vale? Lo que hace Es que se invoca especial Cuando invocas un link Pero hay trampa En este efecto Porque lo que tienes que hacer Es seleccionar a otro monstruo Que no sea el propio link Para que cuando lo actives Seleccionas ese bicho Y puedes invocarla A donde apunte la carta Y además Ese monstruo Se considera Altergeist Lo que permite sacar Cualquiera de sus links Usando pues cualquier link genérico En general Porque seleccionas Y pum XD ¿Vale? Entonces Mucho texto Resumen por favor Yo te lo resumo ¿Vale? Yo ya te he explicado Todos los combos Si es que Lo gracioso de Altergeist Es que como es tanto recovery No hace falta explicar los combos Porque Mucha carta Principales fuentes Pues Devolver cartas a la mano Y sumarte ataque Y campear En general Este mazo Es la representación Absolutamente perfecta De por qué muchos mazos En Duel Links Actualmente es TCG 2.0 Porque es un mazo Donde todas las cartas Buscan Recuperan Hacen algo Si se van Y un larguísimo Etcétera Con el propósito De no dejar jugar al rival Porque ese es su propósito Y Ya sea meta o no Que De hecho de forma Esto ya me tira ahí un pisto Pero yo creo que Altergeist Es de los arquetipos nuevos Que menos posibilidades Tienen de ser meta ¡Me la juego! Y luego si es mentira Pues ya está Pero bueno Sea meta o no Yo os aseguro una cosa Y es que no va a ser divertido Jugar con Ni en contra Pero bueno Porque con Va a ser espectacular Porque te vas a quedar Sin tiempo Y en contra Comunismo Nuestro turno ahora Y ya está Y siendo un poco Más específico Y el por qué No creo que sea tan impresionante Es porque El mazo es Puro turno 1 Literal O sea de turno 2 Tiene nada Y tampoco tiene Las cartas Más Chetas Sorprendentemente La caja no ha traído Ninguna carta Trampa nueva Pura De Altergeist Y faltan un montón De trampas Monstruos Y links Y menos mal Por lo general Lo que vas a querer De turno 1 Pues es sacar A la marioneta Teresta O al Al Espérate que También para encontrar Los top Loco Al Multifaker O bueno Si es que están por aquí Claro es que no sé Cuáles cartas están en la caja O cuáles No loco Porque como tú está Altergeist es la que tiene Todo más Más disperso Tío Bueno O al Multifaker O al Queen Terry Para no morir Ese es el gran resumen Y poder armar Algo De campo Para en tu siguiente turno Cuando empieces a cagar Altergeist Porque tus trampas Sean activables Pues poder acabar Con tu oponente Pero ante la ausencia De los links más potentes Tienes que arreglarte Con campeo Y poco más Ese es el resumen De como se va a jugar Altergeist El supuesto El supuesto Playmaker De la caja Playmaker no El supuesto protagonista De la caja En fin Palezoico Bueno Vamos a explicar El nuevo soporte De Paleozoico Que sorprendentemente Ahora es mucho más jugable Y está a nada De volverse ya Mazo completo Completo Le falta este link Y ya está Pero bueno Bueno Si vamos a explicar Paleozoico O Paleozoic Pues obviamente Inserte otra vez La trampa que remueve Porque ya la explicamos En su momento Pero Pero si Esto es soporte A ese mazo indirectamente Y se va jugando En un montón de tiempo En un montón de En un montón de mazos Con el combo de Dips y Diva Y demás Pero ahora hablaremos de eso El nuevo soporte El nuevo soporte Es el Anomacalacris Este Que es un XYZ Que se hace con 3 materiales Con muchos ataques Y efectos loquitos ¿Cómo de efectos loquitos? Yo Pues mira No es afectado por efectos de monstruos Eso lo tienen todos los Paleozoic Pero bueno Y si Una carta trampa Es enviada del campo Al cementerio Creo que también Cuenta por activación Pero bueno No lo sabemos Escavas una carta Y si es una trampa Cualquiera La añades a tu mano Y si no Pues la mandas al cementerio Pero eso no importa mucho Porque el efecto Que está Chachi Es el de Durante el turno Cualquier jugador Si esta carta Tiene cartas Acopladas Recordemos que todos los Paleozoic Se invocan Bueno no he explicado Paleozoic Pero Bueno si lo he explicado Como la UR Trampas ¿Qué? Trampas ¿Qué? Que se cagan con hielos de agua Espectacular Gracias Puedes quitarle un material Y petar una carta Entonces La verdad Es que Paleozoic Ahora mismo Es bastante guay Porque puedes Por ejemplo Acelerar mucho el mazo Con picaya Petar bajas y trampas Con el Olenoides Puedes defenderte Con canadia Puedes hacer alguna Triquiñuela Con el Alucigenia Puedes preparar cementerio Con Es que además los tengo Todos unos con uno Con el Marella Puedes utilizar La nueva trampa Pues como Como Karmacub Y tal O puedes enviar Cementerio Con Con Marella Perdón He confundido Y Puedes utilizar Motores Que se llevan Utilizando un montón De tiempo Con los Atlantian El Heavy Infantry Con la Dipsy Diva Que la Dipsy Diva Si que ha sido Una staple Muy común Del mazo De Paleozoic Durante Muchísimo tiempo Y además Como son todos Agua Puedes utilizar La habilidad De Shark Que te coloca Todos los monstruos De nivel 4 O Otra más común Que se usa mucho En la Chain Reaction De Odion Entonces Pues ahí lo tienes Bastante interesante No creo Que veamos Paleo meta Porque no creo Que lo veamos Pero seguro Que la nueva trampa Si que se jugará meta Y también debo aclarar Que a Paleo Le queda Este link Y ya está O sea Y ya prácticamente Está completo Vale Pero volvamos Al texto infinito Porque ahora Tenemos que explicar Otro de los arquetipos Magiquei ¿Dónde está El vanilla de mierda? Magiquei Vale Voy a intentar Explicar Magiquei De la mejor Manera posible Porque El arquetipo Es un puto Pisto Que tiene como 200 tipos De invocaciones Bueno De hecho Todas Este topéndulo Hay link Todas Con mucho Wigidi Y cartas Que siguen como funciones Y vanilas Y frente a atributos Bueno Vale El caso El caso Vale Yo diría Que este arquetipo Tiene Tres mecánicas core Vale Una de ellas Es Que Utiliza Todos los tipos De invocación Excepto link Y péndulo Ahora veremos Como hay rituales Que se hacen con fusiones Y fusiones que se hacen Con rituales Y monstruos Que te permiten Cargar especial De nivel 4 Para hacer X y Z Y que además son tuners Para hacer sincros Vale Entonces todos los tipos De invocaciones Otra Es que Aprovecha Las vanilas Vale Literalmente Es una de sus mecánicas Es que muchas cartas Tienen efectos con vanilas Y bueno Para los que no sepan Que son vanilas Vale Que lo menciono muchas veces En las reviews Y mucha gente no sabe que es Pues los vanilas Son cartas sin efecto ¿Y por qué se llaman vanilas? Porque son del color De la vainilla No en realidad es porque No tiene mucha complejidad Vale Y el tercero Es que tienen mecánicas En torno a atributos Vale Entonces esos son Los tres cores Sobre todo los boss monsters Los boss monsters Tienen mucho de Si tienes un vanila De atributo X Haz cosas con el monstruo Del rival Vale Entonces Eso Ya sé que es muy complicado De explicar Entonces Es complicado Y además es que también En dueling Solamente hay un vanila De arquetipo Que es este El clavis Hay muchos otros Pero Solo es este Entonces Lo vas a usar siempre Porque repito No hay otro En fin Y tú dirás Muy bien Yoa Que he pillado Que te permite hacer Muchos tipos de invocación ¿Cómo? Lo hacen mediante Cartas raras Que pueden ser utilizadas Para fusionar Como para ritualear Y con box extender Que pueden ser tunas Entonces Yo creo que hay Dos cartas en dueling En dueling Hay dos cartas Coren Que te permite acceder A estos cuatro tipos De invocaciones Siendo Una de ellas La quiero explicar Porque hay un campo Que te la busca Y te la han puesto Como R Que poca vergüenza Esta El magiquei Maftea este Que lo que hace Es una magia de fusión De arquetipo Que puedes buscar Con el campo Ahora veremos El campo Pero que además También puede ser usada Como magia de ritual Sirve para las dos Y para la invocación De ritual Si controlas un vanilla Ahí empezamos a ver Un poco la sinergia Si controlas un vanilla Puedes usar Un monstruo Para tributo Del ritual Específicamente Para la fusión Para el tributo Del ritual Puedes utilizar Un monstruo normal En tu deck ¿Vale? Y otra de las cartas Core Que te permite Hacer cosas chachis En este arquetipo Es el Magnifiquein Toro ¿Qué hace esta mierda? Pues es un Bueno, espérate Al mostrarlo Puedes hacer Una segunda invocación Normal Ignoremos restricciones Porque mucho texto ¿Vale? Y cuando se invoca De forma normal Puedes invocar Una carta De tu arquetipo Vamos a decir No carta magiquei Llamémoslo Carta de arquetipo Porque si no No acabamos nunca De nivel 4 Menor de tu cementerio En defensa Entonces Al ser un túner De nivel 4 Te sirve para cagar O bien X, Y, Z De rango 4 O bien Sincros de nivel 8 ¿Vale? ¿Cuáles son esos bichos? Pues hay un cojón Específicamente 6 Vamos a empezar Explicándolos De más o menos Y yo simplemente Explico el efecto Y ya está Porque es mucho texto ¿Vale? Es que aquí De forma neurónica Cojón de texto infinito ¿Vale? Pero bueno Resumiendo Las cartas suelen tener Un efecto Normal En plan Que tienen ellas solas Luego Algún Especie de efecto De si tienes algo En el cementerio De un atributo Y luego Si el rival Tiene algo Del atributo De algo en el cementerio Le puteas Eso suele ser El gran resumen Quedaos conmigo Porque es que esto Es la putísima hostia En fin Aquí tienes Ah bueno Y sinergias con magias Y trampas Que veremos ahora Hay una counter ¿Vale? En fin Tienes a esta Un 5 Nivel 8 El magiquei El frien Ya está Si todos se llaman igual Magiquei Lo que son Y su nombre Bueno Este Lo que te permite Es atacar A dos veces A monstruos Y si fue invocado Utilizando Dos atributos De monstruos Que esto es lo gracioso Porque yo leo la carta Y no me entero Que dice exactamente Porque dice Dos atributos De monstruos No dice que tenga Que ser diferentes Y yo no sé Como mierdas No cagas la carta Si usar dos atributos De monstruos En plan Que usas El puto Clear wall Este que te quita Los atributos No lo entiendo yo Pero bueno En fin Vale Pues que puedes colocar Directamente una magia O trampa Que hay una counter Vale Que te diga Magia y trampa Entonces vas a colocar Esa Pero ahora la veremos Y ahora viene La parte de puteo Que dice Si tu adversario Invoca normal o especial Uno o más monstruos Con el mismo atributo Que un monstruo En tu cementerio Pues puedes destruir Esos monstruos Y seguramente Estos arquetipos Sean luz y oscuridad Vale Vale Esta sirve Para ejemplificar Pero hay un cojón más Por ejemplo El dragón Al para que esté Bueno Los efectos Que cuando se carga Por fusión El rival no puede activar nada Y que conste Que estos dos efectos Son once por turn Vale Entonces Lo que hace Es que seleccionas Un monstruo De tu arquetipo En tu cementerio Y destruyes Todas las cartas Que controle tu oponente Con el mismo atributo Que la carta Que has seleccionado Y si esta carta Fue invocada por fusión Utilizando dos atributos Diferentes Ahora si que son diferentes Pues Petas una carta Del mismo atributo Cuando petas Una carta Con el mismo atributo Que alguna de las cartas En tu cementerio Robas una Más cartas Vamos a empezar Con las de ritual Si es que son un cojón De efectos Entonces En fin Aquí tienes una de las de ritual Esta El Mechomarte este Que lo que hace Es que gana 300 Por cada atributo Diferente en tu cementerio Y una vez por turno Si todavía se activa Un efecto De monstruo Con el mismo atributo Un monstruo En tu cementerio Si al menos Tienes dos atributos Te juro que lo estoy intentando Hacer Lo más ameno posible Porque ya estoy viendo los textos Lo estoy intentando Que se entienda A lo mejor posible El caso El rival activa algo Y si al menos Dos atributos diferentes Fueron usados Para la invocación De ritual De esta carta Lo puedes negar Y petarlo Y cuando me ha dado A cementerio Cuando fue ritualeada Ritualeada Sé que no es un verbo Pero vamos a decirlo así Ritualeada Añades un monstruo Magiquei en tu deck Y luego tienes El follador Petarmas Que destruye dos cartas Perdón Que destruye cartas O devuelve No me acuerdo que hacía A ver Que es este El Vepartu Que dice Es que sus efectos Son una locura Pero venga vale Lo que dice Es que es invocada Por Exis Puedes quitarle un pin Y añadir Bueno que quitarle un pin Es destachear una carta Vale Y añades un monstruo Vanilla Nivel 4 o menor De tu deck Con tu cementerio Y si tiene como material Un Vanilla Al comienzo del damage Estés Y batalla con un monstruo De tu albesario Que el mismo atributo Que el monstruo Vanilla que utilizaste No perdón Que un monstruo De aquel tipo De tu cementerio Puedes quitarle un pin Y tu albesario Van a dar ese monstruo Al cementerio Mucho Si esta carta batalla O mucho si El rival tiene el cementerio Algo Vale Pero es que todavía Hay más cartas aún De este arquetipo Esta por ejemplo Otro de ritual El vato booster este Si es invocada por ritual Que este es un combo extender Si es invocada por ritual Añades a tu mano Un magiquei en tu deck Una carta La que sea Y una vez por turno Allá otra vez Si batalla con un monstruo El mismo atributo Uno de tu arquetipo En tu cementerio Puedes poner en la parte inferior Del deck Cualquier número de cartas En tu mano Y si lo haces Niegas el efecto del bicho Y luego robas esas cartas Vale Ya está O sea Que resumiendo muy por encima Lo que haces es que Niega el efecto del monstruo Y robas una mano nueva Ya está Ese es el resumen Y luego También Me hace mucha gracia Porque comentario de Fraun Sobre esta carta Nuestro amigo Ansia a las bolas ¿Desde donde sale ese texto? No lo sé Pero bueno Sigan conmigo Sigan Si esta carta Es invocada por fusión Puedes ir a tu mano El campo Que ahora lo explicaremos Entonces Que no Visual Studio Cállate Ay no He perdido la carta Vale Está aquí Si se va a caer fusión Buscas el ritual Y luego Otra vez más Allá vamos otra vez Una vez por turno Puedes desear un monstruo En posición de ataque Contra el tabasero Con el mismo atributo Que un monstruo Arquetipo de tu cementerio Lo cambias a defensa Y si lo haces Pierde mil de defensa Y si destruye algo Lo destierra Bien Lo hemos pillado Resumen El mismo atributo Que un monstruo De tu arquetipo En tu cementerio Magias y trampas De los magiques Venga Pues tienes El campo Que tiene Tres efectos Como todos los campos De la época actual Venga y que si Consistencia Que hace el campo Pues que cuando lo activas Campo busca un monstruo De tu arquetipo Para empezar Vale Desde tu deck Y luego Que más hace campo Cuando un monstruo normal Noto que fuera a ser destruido No lo es Una vez Perfecto Que más hace el campo también Que vuelves Una carta de tu mano A tu deck Y buscas La fusión ritual Del arquetipo La pistola Que hemos visto antes Vale Bien Consistencia Más Buah Ahora viene la que es Una puta fumada De porro Bueno Primero vamos a explicar Mejor la counter Porque me cago en dios La counter Que va a ser la que vas a poner Con el synchro normalmente Vale Quédense conmigo Porque voy a intentar resumir Esto lo mejor posible Básicamente Lo que hace Es que si el rival Activa una magia o trampa Mientras controlas Un Magiquei Tocho Entiéndase por Magiquei Tocho Todos los del Estradeco Un ritual Vale Alguien que no sea el Vanilla Mientras controles Tocho Lo petas Y hace una especie De efecto De trasplante de ADN Que es eso Que hasta el final del turno Todos los monstruos En el campo rival Son del atributo Que tú elijas Vale O sea Ya hemos visto Todas las energías Aquí de Si comparte Atributo Pues eso Pero espérate Porque se puede poner Más fumadonchi De porronchi Porque tienes Yo no sé Quien es el genio Que se atrevió a mezclar Reciclar con protección Porque no suelen ir juntas Bueno Pero bueno Entonces Ojo Porque esto Esto es buenardo Vale Lo que hace Es que Recicla un Vanilla O una carta de fusión O la carta de fusión Vale De tu De tu deck De tu cementerio O sea Recicla es que la devuelve al deck Y esta viene La parte graciosa Y es que Si lo activante En reempuesta De algo Tus monstruos Vanilla Y tus Magic Apes No son afectados Por El efecto Al que hiciste De cadena No sé Una cosa que En fin Protección Y recovery Al mismo tiempo Es una cosa que Me parece muy rara Pero bueno Y luego También tienes La de Magic A. Locking Esta Que Es como Call of the Haunted Pero en medio cutre Bueno Ahora os lo explico Y es que Tributas una carta magic Que invocas especial de cementerio Dos monstruos Cuyos niveles sumen ocho Y luego Puedes invocar O bien un sincro O un XYZ Ya está Ese es ese gran resumen En fin ¿Cómo mierda Se juega este arquetipo? Pues Cuando juegues Magic A Pues vas a tener que ir Cambiando tus jugadas En torno A los mazos Que te toquen Por la movida De los atributos Por lo general Ay no Claro Si esto está en inglés Painful Creo que se llama Mierda Choice Madre mía Pues vas a tener que ir Utilizando cartas Como decisión dolorosa Que es para prepararte Cartas en el cementerio O da inesperado Mierda Ah vale Está aquí O da inesperado Para invocar especial El vanilla del arquetipo Y cosas de ese estilo Si sacas dos monstruos Si tienes dos monstruos Lo recomendable Es sacar al sincro Porque el sincro Te permite Colocar la counter O Bien El ritual de tierra O el XYZ De rango 4 ¿Será meta? Yo que sé Llevamos mucho tiempo Entonces vamos a ir Full explicación A partir de ahora Vale Yo explico como funciona En fin Arquetipo textón Se va Arquetipo Arquetipo Soft Viene Han oído Ustedes hablar De Esta si que no la reconozco Entonces voy a tener que utilizar El F3 Han oído ustedes hablar De Sexforce Eturas Pero yo Se llama S-Force No amigo Es Sexforce Todo el mundo lo sabe Bueno Vamos a poner un poquito Las cartas Porque esta si que hay Un cojón de cartas En el En el juego Vale Pues A Sexforce Le han sacado Soporte baratito Todo R y N En esta caja Después del tremendo Hachazo Que le metieron en su momento Haciendo que dos de las cartas Core del mazo Fueran R Motivo Por el que personalmente Yo creo que no se ha jugado Nunca hasta ahora Porque el mazo Malo no es Eso si Cuando te ponen dos cartas Core como R Y tu dices Ale Hasta luego Y ya no se juega nunca Pero bueno Ahí estuvo Vale Siempre estuvo ahí No voy a explicar Mucho Sobre el arquetipo Porque ya está en el juego Y realmente solo han sacado Soporte bueno En general Te lo resumo muy básicamente Te lo resumo muy por encima Y es que básicamente Son bichos Que si están en la misma columna Que tú Te putean Ya está Ese es el gran resumen Vale Y vamos a pasar a explicar Directamente Las cartas Empezando por el retroactive este Vale Pues el retroactive este Lo que hace Es que cuando tú haces link De El único Sexforce Que hay en todo el juego Que es un link 3 Puedes utilizar esta carta En tu mano como material Entonces También lo que puedes hacer es Devolverlo a la mano Desde el campo E invocar un Sexforce Va a ser así toda la esta De nivel 2 Que me pregunto ¿Quién será? Ah por cierto Así como dato curioso Una cosa que Que te juro que No lo entiendo tampoco Porque yo no Esta mierda Creo que nunca fue meta En el TCG Si buscas específicamente A esta señora Te encuentras Una de fanars Con chichis Pero vamos Que tú dices Chichoides Chichoides O sea una No lo entiendo Pero exagerado además Pero bueno Volviendo al mundo real Donde las chichoides Son solo en 2D Y no son real Pues Que hagas un nivel 2 Esta pava Básicamente Desde tu mano Y Tiene el típico Efecto Que tienen los X-Force Vamos a empezar a llamarlos Un poco así Que es lo típico De cuando se fuera A remover algo Para hacer cositas Pues remueves esta carta En tu lugar ¿Vale? Para no pagar los costes Ahora veremos Como eso puede ser muy útil Entonces pues Obviamente Hace soporte al Link Que el Link Es muy cabrón Porque no se olvide Ese efecto ese De que Al principio El damage Este si ataca Remueve todo lo que apunta Que eso siempre está ahí ¿Vale? Pero bueno Eso Que hace soporte Al Link Y a la pava Nivel 2 Que es tu motor ¿Vale? Aunque realmente El core del mazo Está en este pavo En este pavo Pero bueno Que sepáis Que es así Ahora vamos a ver Uno más pepinaco Este si que Si que está Tochongo Y No veo donde está Así que No me jodas Que ese R No vale Ese R No puede ser Si era todo R Lo confirmé yo Pero ya Cualquier cosa puede cambiar Puede ser que cambie Las rarezas aquí Ahora te imaginas No pero este Este si que está Está pepino Enlace feleste Bueno básicamente Se invoca Cuando se invoca Invoca un S-Force desde tu cementerio Y ahora viene El efecto más pepino Bueno Lo invoca Sin negar efecto Ni nada Y lo puedes invocar En ataque Lo que quieras Eso ya de por si Está guay Pero Es un nivel 6 Entonces Vamos a leer Lo guapardo Que es que cuando Que Puedes desterrar Una carta S-Force En tu mano Ahí es donde Inserte todo el Mondongo de cartas De se remueve En su lugar Vale Y puedes destruir Todos los monstruos Que estén En la misma columna De los S-Force Que controles Entonces Wow Ni tan mal Y luego también Para rematar Pues tienes a este señor Que es otro nivel alto También El Doctag Que se puede invocar Especial de tu mano Si un monstruo De tu adversario Ha invocado Esto es bastante gracioso Porque Dice Si tu oponente Invoca normal especial Un monstruo Mientras controlas Un S-Force Lo puedes invocar Desde la mano Que eso incluye Durante el turno del rival Me imagino Pero bueno Si no Eso no Pero bueno Y tu oponente Ya se ha reiniciado La música loco Porque Me cago en la leche Porque ya llevo Más de una hora hablando En fin Tu oponente No puede activar Efectos de monstruo Que estén En la misma columna Que tus monstruos S-Force Pero solo durante La main phase Podría haber sido Buenardo Pero solo durante La main phase Eh ¿Qué es esto loco? Ah vale Y ese es todo El soporte De S-Force ¿Se recuperará Del super hachazo Que fue Que todo sea Warre? No lo sé Porque le han dado Cosas interesantes Le han dado Extenders Para los links Y los cores Le han dado Removal de campo Está pepinón Pero bueno De nuevo Vamos en plan Full explicación Porque ya daré Mis conclusiones Al final del vídeo Porque si no Es que No puto acabamos Nunca Vale En fin En mayúsculas En el powerpoint Literal Voy a leer tal cual Lo que pone Madre de putísimo Dios Ya estamos acabando Último arquetipo De texto infinito Evil Twin Alias Vtubers Yo cuando he comentado Que la caja Era tanto puto texto Lo único que me ha comentado La gente es ¿Por qué Vtubers Es tan caro? Y yo ¿Por qué las queréis? Este arquetipo Surgió En los principios De Master Duel Siendo una Puta Mierda Y aún así La gente Se molestaba En jugarlo Era una basura Que literalmente Lo único que tenía Era peto un cartón En el turno del rival Cuando salió Master Duel Quiero decir Que ahí es cuando No estaba el link De 3300 Ahí solo estaban Los link 2 De mierda Y aún así La gente insistía E insistía Desde luego Ustedes no aprenden ¿Verdad? No man Es que aquí Te sacan aquí Lolis Kawaii Pero es que luego Lolis Kawaii Toon Pero que luego Se transforman en Mamacita Y yo quiero jugar Esa mierda Así Pues toma POM Dos cores como UR Por querer jugarlo En fin Cabe destacar De Bueno El arquetipo No sé como Mi mierda se llama No sé si Lame Twin Devil Twin O yo que sé Así que para Acomode Vamos a llamarlo VTubers Ya está Es el arquetipo VTubers Todas las putas VTubers Cuando salió El Master Duel Que no son pocas Porque te juro Esto ya lo he explicado Un millón de veces En mi canal Pero te juro Que no lo puto Entiendo Pero Todos los japoneses Que juegan Master Duel En Twitch Todos Sin excepción Todos He destacado ya Todos Son VTubers Y para la presentación De los Rush Duel Sacaron a dos pavas De Rush Duel Que decían Que veían una mano Que literalmente Solo cagar Lo que más ataque tenían Y era como Anony No sé No sé Cago Que cago En fin Es que era una cosa Que en fin Era impresionante Pero bueno Todo eso culpa de vosotros Por jugar este arquetipo Pero no estamos aquí Para hablar de eso Yo sé que vosotros lo queréis Vosotros sé que no sabéis Que hace Solo sabéis que lo queréis No sabéis que hace Pues yo os explico Que hace Pero antes Hay que destacar Una cosa importante Y es que En cuestión de VTubers Su carta Está en el típico Bundle este Que te sacan ahora Que es muy buena Por la oferta Por la oferta De sobres Porque solo Por lo que vale Ya olvidar Completamente la carta Si no importara Solo por los sobres Que te dan Ya está Ya está mejor Entonces quizás Interese más por eso Pero no vamos a mentir Obviamente vosotros La queréis Por las VTubers Yo lo sé Tú lo sabes Marrano Todo el mundo lo sabe Pero bueno O quizá no O quizá Como le han metido Dos cartas core De UR Más tres cartas SR Buena suerte Montándose el mazo En fin Vamos a explicar El mazo El mazo Está formado por Vamos a llamarlo VTuber Porque es que No ha acabado nunca El VTuber Azul Y el VTuber Rosa El DER El DEC Bueno Esos son los converse También puedes llamarlo así El rojo Perdón La rosa Y el azul ¿Y en qué se basa Este mazo? Pues se basa En hacer invocaciones Link E invocarse entre ellas Ya que Los gemelas Tienen el efecto De invocar a la otra Pero ahora hablaremos de ello En fin Al mazo Le faltan Un cojón de monstruos Y cartas de magia Entre las que se incluyen Una Relativamente nueva Es del OCG Donde salen mostrando Las chichoides Que eso es bastante interesante Pero Para los propósitos De esta review Ya que de forma no irónica Creo que El mazo está bastante incompleto Voy a mostrar solo las cartas Que hay en En Master Duel Porque si no No acabaríamos nunca Si tengo que explicarte ya De la del OCG Donde salen con chichoides Es que si no No acabamos nunca ¿Vale? Pero bueno En fin Vamos a explicar Cómo se jugarían Duel Links Que al final no lo he explicado Pues tienes Las dos cartas De Los dos cartas De De main deck Que es La azul Que básicamente Tu oponente Tiene que pagar 500 de vida Para atacar Y lo que importa Y es que Si no invocas Si no tienes otros monstruos Cuando la invocas Puedes invocar A la rosa Y la rosa Pues un poco más Lo mismo Y es que Cuando tu oponente Declara ataque Puedes ganar 500 Y si no Contras otros monstruos Pues puedes invocar La azul Entonces Los links requieren Dos Chucha Que ofertón Pues vamos a ello Vamos a explicar Los links Pero básicamente Las dos hacen Prácticamente lo mismo Y es que Si invocas Esta carta por link Puedes cagar A la link rosa Y como efecto rápido Como efecto rápido Eso por cierto Que puedes cagar La link rosa Y Si es invocada Y tienes a la rosa Petas un cartón Está lo mismo Pero en reverso Y es que Como efecto rápido Puedes invocar A la azul De tu cementerio Y si cuando la invocaste Tienes a la azul Roba una carta Entonces Hay Un combo Muy sencillo Pero que Bueno Ahora os lo explicaré Que yo no lo pillé Al principio Pero era bastante Y también Vamos a Tenemos la La nueva El boss monster La evil twins Quisil la kill Quisil la cal Es que sus nombres Dan un montón de sida Tío Es que Las cartas de arquetipos Son horribles Aparte de tener La puta estrella Que hace recordar a Da Lukeman Y me da asco O peor aún Da Lukeman Que es Es lo mismo No es lo mismo Sorprendentemente Pero bueno Si quieres encontrar Las cartas de arquetipos La hostia Pues solo pulsas esto Y ya las tienes ahí todas Aquí las tienes Espectacular Mira estas son las cartas Del OCG Donde sale mostrando Las chichoides Me impresiona Que esta carta Que esta página Las tenga Porque como podéis ver Las cartas están hasta En japonés solo Porque se ha ido Del OCG Hace nada Prácticamente Bueno El caso El boss monster Vamos a ponerlo ahí El boss monster Está limitada a una Por el bundle Entonces es lo que hay Y lo que hace Es que se invoca Sacrificando los dos links Y cuando se invoca Hace que el rival Tenga que enviar cartas De su campo Al cementerio Hasta que tenga dos ¿Vale? Además Si tienes al azul O al rosa En el cementerio Esta carta Gana 2200 de ataque Siendo Un Dos chispas Más poderoso Que obelis Alias 4400 Y pues Obviamente Necesitará Tiene el arquetipo Un par de cartas Mágicas Para darle Un poquito De soporte Porque me cago En la leche Si tienes que depender De robar las cartas Y más Una de ellas Es el La magia de búsqueda mala Que es esta El life Twin home Que resumiendo Muy por encima Te permite Descartar una carta Para cagar La rosa de main deck O la azul de main deck Para iniciar los combos ¿No? Y luego tienes pues La que te busca Esa carta Que es esta La de secret password Que básicamente Te permite agregar Una magia o trampa Desde tu deck Y si controlas Un La azul O la rosa Puedes añadir Un evil twin monstruo Es decir El boss monster Que acabamos de ver Entonces Creo que va a salir Lo que llevo grabado Del vídeo Pero bueno Me da un poquito igual Aquí tenemos Un combo Muy básico Para ver Como con una sola De las señoras Puedes hacer un combo O bien Para petar un cartón O bien Para robar un cartón Robar un cartón Si vas de turno 1 Petar un cartón Si vas de turno 2 Aunque bueno Como es efecto rápido Lo puedes dejar ahí Para esto ¿Vale? Imagínate que tú tienes A la rosa La roja La azul Perdón La rosa La azul O la magia Que te permite buscarlas Pues la invocas Que hagas a su contraparte Y entonces Si quieres hacer el combo Para petar un cartón Pues invocas a la azul La azul te invoca A la rosa del cementerio Con estas dos cartas Haces link Cagas a la rosa Y la rosa Te caga la link Del cementerio Y como has cagado A esta del cementerio Y tienes la rosa Pues petas un cartón Y la otra lo mismo Pero al revés Que es Literalmente lo mismo Pero en reversa Con estas dos Haces la rosa Con la rosa Revives a la azul Del main deck Y haces link Con ellas Para invocar al azul Y la azul revive a la rosa Y como la rosa Se ha invocado Y el azul Pues robas un cartón Ya está No tiene mucho No tiene mucho más misterio Entonces ¿Qué cartas faltan? Pues qué detalle Que este Que esta Página Ay no No dime que todavía Te he copiado No Bueno Copio otra vez La Start Tiene mucha coña Que las putas cartas De Lugman Y las de W2 Tengan lo mismo en común En fin Hay muchas cartas Que pueden faltar Pero voy a decir Las que yo Realísticamente Bueno También tienes esta mierda Pero no se usa El caso Muchas cartas Que realísticamente Se puedan utilizar Siendo Las disfraces De Halloween Llamamosla así La rosa 2.0 Y la azul 2.0 Que son combo extender ¿Y eso qué es? Pues que se cae en especial Desde la mano Y ya está Esta rosa Que te sirve Para hacer combo extender Y la azul Que te sirve Para hacer combo extender Y ya Ese es el gran resumen ¿Qué más cartas Tienes por ahí? La Boss Monster Que se hace Y Trae A las dos Pero es un link En lugar de La movida esta Que tampoco es que sea Super Cristo Y Por favor Una magia de búsqueda Que no sea una puta mierda La del Shani Snitch Esta Pues ayudaría mucho más Porque simplemente Con el Secret Password Pues Ya tendrías aquí el combo ¿No? Y no necesitas descartar una carta Y ya La verdad Debo decir Que sorprendentemente He tardado mucho menos De lo que creía Hemos acabado ya Bastante rapidito La verdad En fin Vamos para arriba Porque de nuevo No voy a explicar Las cartas De Duor Chalice Porque ya llevamos Demasiado tiempo En fin Vamos a Las conclusiones Finales De la caja Mi conclusión Final de la caja Es Joder Pues no traerá Cosas esta puta caja Ese es el gran resumen O sea Esta Vamos a ver Vamos a decirlo ahora Todo el mundo lo sabe O sea No es ningún misterio Esta caja Está hecha Para sacarles el dinero De forma exageradísima A la peña Que no le quiera tirar A los Rash Duel Porque lo que hay Es que no es una locura Es que no te han sacado Ni una Ni dos Sino Tres habilidades Super rotongas Con cartas De De la De la De la De la caja De una carta A veces O en el caso De las Civerse Fusion Una mecánica Es que es espectacular Y no te han sacado Ni una Ni dos Sino Tres cartas De Selection Box Y no te han sacado Ni una Ni tres Sino Dos Estaples Nuevas Que son el F. Deiler Y el Palazzo Y Dino Moschus este Y es que es Absolutamente Espectacular Porque a pesar De tener Un arquetipo El arquetipo Del personaje Que va a salir Que en este caso Es Ghost Guild Con los Con los Altergeist Es que además También Te sacan Dos arquetipos Que uno de ellos Son Evil Twin Es que me cago en Dios Podrías poner una caja Entera Con sobres vacíos Y Evil Twin Y la peña diría Hoy sobres vacíos Que se lo va a hacer Pero quiero Evil Twin Todo el mundo quiere Evil Twin Es que además Evil Twin Era súper cabrón Porque lo tenía un NPC Lo tiene un NPC De hecho Y todo el mundo Es en plan Quiero los Evil Twins Cojones Y ahí pues nada Ahí los tienes Sabes Que es que es Es una locura Que lo más gracioso Es que Evil Twin Tampoco creo que sea La mega hostia Pero bueno Ahí está No lo sé Y luego pues Tiene el Magic Cake Que es un arquetipo Entra 90 nuevo Pero también es increíble Como la cantidad Porque Estables rotongas Habilidades súper rotongas Es que Lo de las habilidades No tiene ningún sentido Pero bueno Habilidades rotongas Eso Eh Estables Estables que seguramente Se jueguen Porque F.Bailer Seguramente se juegue Y el Dimo Chusmus Este Se juega seguro Vamos Dos arquetipos Una mecánica Bueno Bueno Si es que Pues obviamente Obviamente Se va a jugar La caja Pero ¿Sabes cuál es El verdadero problema? Porque Te puede venir Cualquier Influencer Mirarte la caja Y decirte que hay que comprarla No te jode Mi man No te jode Es que vamos Viendo las tres habilidades Ya lo sabes No hace falta ser aquí Un genius Yo por lo menos Te explico los combos ¿No? Pero He aquí la cuestión Y el tema que saco yo Y es en plan ¿Tienes las gemas? Porque la caja Que es lo peor que veo De la caja Y es mi conclusión final Es que Da igual Lo que te quieras montar Que te pide tres copias Esto es una cosa increíble Porque por ejemplo El Blue Eyes Abyss Dragon Tres copias de UR Altergeist Tres copias de UR Porque Y tú dirás Bueno Puedo tirar con dos links Pero sin tres copias Del Mule Sequest Que es tu único Removal Chungo Que lo más gracioso Es que el mazo De Ghost Guild Es más fuerte Que el que te puedes hacer tú Es una cosa Espectacular Que dices ¿Quieres Magic Cave? Pues ala Apagar URs Cabrón Porque ahí está La búsqueda del campo Con sus tres efectillos Todo buen ardos Bueno El centro de protección Eso no es para tanto ¿Te quieres montar Evil Twin? Vamos Vamos Seguro que no te quieres montar Evil Twin Pero vamos a ponernos el supuesto En el que quieres ¡Pum! Tres URs De los motores Espectacular Es increíble ¿Quieres las estables? ¡Pum! Todas URs Y tú dirás No, Joa Pero es que Hay arquetipos Con el meme a este Hay arquetipos Como Sex Force Que no Te la... ¡Pum! Los Sex Force Ya eran caros de antes Muchos Además No pocos Que digan ¡Pum! UR Todo caro, mi man Todo caro Encima Han tenido la poca vergüenza De hacer que la habilidad de Blue Eyes Se haga con nueve Blue Eyes Haciendo que Obviamente Tengas que rellenar con tres huecos Y tengas que rellenarlos Con bien Con el Spirit of the White Que eso no lo quieres O el peor de los casos El caso extremo que tú dices Ni de broma Rellenarlos con El Solid Y te vas a meter Tres copias Del Spirit of the White O del Solid Cuando hay una carta Que aposta Tiene efecto del cementerio Pues no, mi man Obviamente no Es que Cero disimulo Cero disimulo Bueno Y ni hablamos de la habilidad de Playmaker Que literalmente te pide una carta de caja Es que es espectacular Pero bueno O sea que está hecho para sacar Está hecho para sacar Una cantidad de pastongo Que no es ni medio normal Entonces ¿Tienes ahí la gema? Pues si las tienes Tírale Adelante Bien por ti ¿La caja? Pues sí, obviamente Algo va a tener O sea Yo no sé Si Blue Eyes Que lo dudo Porque tiene Bueno Blue Eyes está ahí en la zona gris Que yo no sé si se va a volver meta o no Porque a pesar de que la habilidad está muy rota Que ha roto el meme de los Brick Eyes No hay que romper el meme de los Brick Eyes en vano Y esta caja lo ha hecho Pero bueno Da igual Tienes Los Blue Eyes Que sigue teniendo un turno uno penoso Pero luego la habilidad te deja meterte estables Pero bueno Es que El de Jade en Jubel Funcionará Pues hombre Teniendo en cuenta que la habilidad te lo hace todo Y te puedes invocar todas las copias de Jubel Pues bueno Pues venga Puede ser que sí O puede ser que no Si da igual Magic Gate Devil Twin Alter Gate Se va a volver meta Pues a lo mejor todas ellas no Pero es que alguna de ellas seguro O sea que es que ¿A qué le tiras a esta caja? Te está obligando Obligatoriamente a tirarle a tres A todo A todo Y encima por si fuera poco Te metes estables También Eh Que va Que va Que la caja es buena Sí Sinceramente Yo no sé que es lo que más va a revolucionar el meta Hay mazos que están chachis Pero que sabes que no van a ser la hostia Como por ejemplo Bueno es que la habilidad es una locura Pero bueno Cibersefusión Cibersefusión puede ser meta Puede ser que no Bueno joder es que la habilidad es una locura En fin Eh Quizá no Pero alguno colará Ya sea cualquiera de todas las millones de cartas que te salen aquí Y si no Pues ahí está la nostalgia Yo sé que hay un público al que da igual que hable Porque se lo van a comprar sí o sí Por ejemplo Los fans de Blue Ice y Evil Twin Esos sé que no me van a escuchar Y también Los paranoicos del F. Baylor Esos tampoco me van a escuchar Haga lo que haga Entonces ¿Cuál es la conclusión? ¿Tienes las gemas? Sí Si no las compras Y si no pues no Y si no pues te he explicado combos Y poco más Llevo dos horas Y no acabo nunca Así que nada Esa es la conclusión final Espero que les haya gustado el vídeo En este caso Perdón En este caso espero que les haya ayudado el vídeo Buen podcast Si todavía me están escuchando Y todavía no están durmiendo Quítense la mano del pantalón Y si no pues apaguen ya el móvil Y váyanse a dormir ¡Hala! Hasta luego Si yo no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya no la es La vida está así Tú te vas Y yo me quedo en ti Yo dará Y yo no seré tuya Seré la gana Bajo la cruz Bajo la cruz Bajo la cruz